Música Queridos hermanos de la Iglesia de San Juan del Distrito Misionero Chimbote B allá en Perú les mandamos un cordial saludo y unas felicitaciones muy grandes desde aquí desde México, su servidor Roberto Espinosa, hermano en Cristo les desea a todos un feliz aniversario a toda la Iglesia por 22 años caminando con la esperanza sigamos adelante y recuerda que yo también soy Caminando con la Esperanza